La iniciativa de la Dirección de Educación Provincial consistente en mostrar a los estudiantes de enseñanza media las carreras técnico-profesional que se dictan en algunos de los establecimientos educacionales de la provincia, se realizó en el gimnasio del Liceo Juan Dante Parraez de San Antonio. Con gran éxito se llevó a cabo la primera Feria de Enseñanza Técnico-Profesional de Colegios de la provincia de San Antonio, la cual contó con stand de establecimientos que dictan carreras técnicas en la enseñanza media. El alcalde de San Antonio Marvera se mostró muy conforme y valoró el esfuerzo de cada uno de los colegios participantes. Yo quiero valorar el esfuerzo que hacen los distintos establecimientos de educación técnico-profesional de la provincia y en particular de San Antonio, tendientes justamente a entregar conocimientos, aprendizajes y nuevas tecnologías e innovación y emprendimiento a los jóvenes, de tal manera de que a través de esa forma de la enseñanza técnico-profesional aporten al desarrollo de la comuna, de la provincia y de nuestro país. De igual modo, uno de los organizadores de esta muestra, el director provincial de Educación, Mariano Palacios, se refiere a esta actividad. Estamos tremendamente satisfechos con lo que hemos estado desarrollando hoy día en esta jornada. Creo que hay una unanimidad en todos los sectores en términos de repetir e institucionalizar esta muestra, realizarla todos los años, porque efectivamente no solamente es un espacio para mostrar las alternativas, sino que también es un espacio de aprendizaje. Los niños aprenden mucho en este tipo de situaciones. www.gestioninmobiliaria.com